Yo soy Alejandra Haas y soy directora ejecutiva de Oxfam México. Me da muchísimo gusto organizar de la mano de tantas instituciones, incluida la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, este encuentro sobre cuidados, el futuro de los cuidados, que congregó organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, academia, el gobierno federal, los gobiernos estatales de México, incluso gobiernos locales, para dialogar acerca de los sistemas de cuidados y la importancia de desarrollar marcos jurídicos, capacidades financieras y un contexto de exigencia para transformar la vida de las familias, de las mujeres en este país. La Conferencia Interamericana de Seguridad Social cumple 80 años. Felicidades a esta gran institución y muchas gracias por participar en estas discusiones tan importantes para la transformación del país y de la región.